Muy bien, vamos a ir con un juego de preguntas, estimado Luis Fernando. Yo no le voy a preguntar por qué la gente debe votar por los candidatos, le voy a preguntar por qué no debe votar, porque yo le pregunto por qué debe votar, lo tengo que decir que por qué no debe votar. ¿Por qué la gente no debe votar por Luis Arce, Luis Fernando? Porque es un delincuente más del movimiento del socialismo. Porque es un delincuente más del movimiento del socialismo. ¿Por qué la gente no debe votar por Carlos Mesa? Porque entre el masismo y el mesismo la única diferencia es una letra, querido Roger. Porque entre el masismo y el mesismo la única diferencia es una letra. ¿Por qué no deben votar por la señora Janine Áñez? Porque desilusionó al pueblo y negoció los principios de un pueblo y queremos generar una nueva posibilidad y esperanza. ¿Por qué la gente no debe votar por Luis Fernando Camacho? Yo creo que el que no va a votar por Luis Fernando Camacho es porque quiere que vuelva el movimiento del socialismo y quiere seguir teniendo un país como el que hemos tenido hasta ahora. ¿Y por qué debe votar por Luis Fernando Camacho? Porque somos la única opción de que podemos garantizar de que no vuelva el movimiento al socialismo y porque somos la única opción que podemos reflejar el verdadero sentimiento del pueblo en las calles, de la lucha de un pueblo. Sabemos el sufrimiento y sabe el pueblo boliviano que más allá de los errores que pueda tener una persona sabe que nunca vamos a negociar nuestro principio ni de nuestro amor por Bolivia. Que nosotros fuimos parte de la generación, de la unidad de Bolivia, no de la división. Fuimos parte de la fe de un pueblo, no fuimos parte de la discriminación. Fuimos parte de la esperanza de un pueblo, no de la ilusión.